¿Qué tal amigos de Clase Motor? Imágenes de lo que es justamente el Paddock, aquí en esta novena versión de la Copa S-MAR. Ustedes pueden darse cuenta que ya está prácticamente todo listo, todo montado. Vamos a seguir revisando por una de las calles de este primer parque cerrado, al fondo vamos a ir mostrando el resto. Aquí está el equipo KTM también y por supuesto, ustedes pueden ver acá el equipo Suzuki, aquí ve, bueno, entre sus grandes integrantes, también está confirmado Esteban Lanz y por supuesto el Nacho Cornejo. Ya estuvimos conversando en esta jornada, vamos a ir revisando. Esta es otra de las calles también del parque cerrado y por supuesto, miren, acá están todos trabajando. Ahí está justamente el Nacho Cornejo y justamente aquí ustedes pueden ver lo que está ocurriendo. Señoras y señores, mientras todos trabajan aquí en el equipo Suzuki, nosotros mostrándoles parte de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo en esta tanda de entrenamiento de las categorías del ATV, parte de lo que son las calles, ahí está la zona de inscripción, a un costado la revista S-Motos, parte de lo que va a ser también el parque cerrado. Imágenes que queremos compartir junto a ustedes cuando ya comienzan a salir los pilotos del ATV también. Ya hay un grupo grande que salió y que por supuesto, nosotros también queremos compartir junto a ustedes. Imágenes de esta jornada simplemente espectacular y que queremos compartir junto a ustedes. Al fondo están también nuestros amigos del Orbita Racing. Bueno, vengan por acá, mientras todo el equipo de KTM que traen a Javier Gárate a buscar el número uno. Aquí están los amigos de Metzeler, ahí están también nuestros amigos de ProAction. Bueno, un saludo también para Matías Cox, que no lo vimos en esta oportunidad, pero bueno, está la gente. Lo cierto, amigos, que aquí está el Team Orbita Racing. Ahí están todos trabajando con Tamara Godoy, que quiere buscar ser la gran campeona. Ahí está también Garay Racing Team. Y bueno, lo que yo les estaba explicando. Acá todos trabajando con Tamara. También está... Está Giorgio, en fin. Está el Nico. Bueno, todos, como ustedes saben, todos ayudan. Ahí está Marcelo Escola también, que por supuesto va a formar parte de esta jornada. El italiano, que pronto vamos a conversar con todos ellos. Y esto, esto se vive de esta forma. Imágenes que queremos compartir, por supuesto, con todos ustedes. Ahí está Tamara Godoy, que buscará ser la gran campeona de esta temporada 2017. Señoras y señores, imágenes que queremos compartir junto a todos ustedes, con nuestros grandes representantes del norte de Chile, viviendo, por supuesto, esta novena versión de la Copa de Semar. Y tú la vives con imágenes de clase motor.